Trollencio 900 trucos inútiles La saga de GTA, además de ser una de las sagas más aclamadas y jugadas por el público gamer en general, tenía ciertos añadidos que los diferenciaban ampliamente, del resto de juegos de cada generación que han salido hasta el día de hoy. En este caso, me refiero a los trucos, o las trampas. ¿Qué trucazo no? Los trucazos, eran ligeros comandos que se incluían durante la transición del juego, y gracias a ellos, podíamos conseguir cosas de forma más rápida y sin problemas dentro de estos juegos. Ya sea dinero, salud, o cochazos. Pero, así como se inventaron trucos beneficiantes para el jugador, también se inventaron trucos que a la hora de la hora, no aportan realmente nada a la experiencia o entretenimiento del jugador. El día de hoy, vamos a conocer algunos de esos trucos que salieron para algunos juegos del Grand Theft Auto, y pondré los que yo, Trollencio 911, considero son los más inútiles de cada juego. En esta ocasión especial, analizaremos 3 juegos, el GTA 3, el GTA Vice City, y posteriormente el GTA San Andreas. Si, es la primera vez en toda la historia de mi canal que subiré algo tanto de GTA 3 como de GTA Vice City, así que este es un video especial, pero antes de continuar, muchas gracias a todos los que me han estado siguiendo últimamente en mi Instagram, muchos saldrán saludados al final de este video, por lo cual, si quieren salir saludados al final de mis futuros videos al igual que esta gente, solo vayan a seguirme en ahí, links en la descripción de este video y en un comentario fijado. Sin más que decir ahora, comenzamos. Trucos inútiles del GTA 3 A diferencia de otros GTAs, el GTA 3 no posee una gran variedad de trucos o añadidos significativos en el juego, pero aún así hay algo. Lamentablemente, hay trucos que más que ser útiles, se crearon con el fin de generar algún tipo de sátira o referencia a memes de ese entonces. Tal es el caso de este primer truco, el cual, para algunos puede ser un truco muy bueno e interesante, pero que a opinión personal, no representa ninguna utilidad o mejora en la forma de jugar a este juego. Ese truco es, el truco de poder cambiar de skin en el GTA 3. Así es, es un truco curioso el cual cada vez que lo metías, podías cambiar de skin. Este truco aporta un par de ventajas y desventajas, la primera, es que te da la posibilidad de usar a otro personaje que no sea el Claudio Silencios Locos, pero al igual, la desventaja es que una vez metías este truco, si querías volver al skin original del Claudio, tenías que meter este truco más o menos unas 50 o 60 veces, ya que luego de pasar por todos los skins que tenía el juego, volvías al skin main, de Claudio. Un truco súper inútil aún que interesante. El siguiente truco, lo pongo aquí de primera si no planeo mostrarlo en otros GTAs, ya que este truco fue el detonante de que luego se exportará a otros GTAs. Se trata del clásico truco de todos los coches se vuelven invisibles, el cual, no aporta nada más que volver los coches invisibles, este truco es más un troleo que un truco serio, pues aunque el truco vuelva a los coches invisibles, aún se seguirán viendo sus rueditas de mierda, por lo cual, es un truco que no aporta nada, y lo peor de todo, es que a los desarrolladores se les hizo tan bueno el truco, que luego lo exportaron al GTA Vice City y San Andreas posteriormente. Con todo respeto, un truco de puta mierda. Inútil. Y finalmente, el truco más inútil de este juego a consideración mía, es el truco de Johan Wesskoblan, el cual una vez lo activas, te cambiará el clima del juego a nublado, y nada más. Estos trucos de climas personalmente son trucos que jamás en mi cochina vida llegué a usar para jugar, y tampoco vi a nadie decir, bueno, ya me traje mi hojita de trucos al ciber, voy a meter los trucos más importantes como inmortalidad y dinero, ah, y también meteré ese truco que pone el cielo más oscuro y nublado, ya que es muy importante para mí. Joder, joder y tres mil veces joder, nadie usa los trucos de climas para jugar a un GTA, y el que diga a lo contrario, que se vaya formando en fila india en los comentarios, para reventarnos a piñas. GTA 3, un gran juego con trucos interesantes, y otros, no tanto. Trucos inútiles del GTA Vice City El GTA Vice City fue el primer juego de GTA que jugué en un ordenador, fue mi juego favorito por un tiempo hasta que conocí al amor de mi vida, pero vale, solía usar varios trucos en este juego para divertirme, pero habían otros que por Dios, lo mejor eran y mirarlos en la hoja de trucos. El primer truco del que les hablo, no sé a qué chambo astrolopithecus se le pasó por la cabeza incluirlo en este hermoso juego, pero vale, se trata del truco de que Tommy Bersetti, fuma. Así es, este es un extraño truco, que ni siquiera tiene alerta de activación, es muy pero muy curioso, ya que tampoco hay sonido de activación, y además es muy poco visible, pues su función es agregar un cigarrillo y humo en la cara del tomate espagueti, o sea, fumarte un cigarrillo tiene la posibilidad de hacerte ver más cool, tal vez no, pero a lo mejor el cáncer de pulmón y una quimioterapia te dejará bien calvo y hermoso. Para sacarse ese cigarrillo feo y mal texturizado solo ponen el truco de nuevo, y aunque no haya alerta de activación de nuevo, Tommy se sacará el cigarrillo. Un gran e inútil truco. El siguiente truco de los chinos, es el que considero es el peor truco de este juego, pero no el más inútil. Se trata del truco de todos los coches vuelan, si, el mismo truco que existe para el GTA San Andreas, pero la gran y lamentable diferencia del Vice City con el San Andreas, es que una vez te subes a un coche para volar, primero, ese coche tardará la media vida para despegar, en serio, el coche tardará un chingo en comenzar en despegar, además de eso, cuando finalmente logras despegar, el coche solo volará unos pocos centímetros, y luego de eso volverá al suelo. Este truco me recuerda mucho al truco de lanchas voladoras, pero joder, ni eso, los coches no vuelan, no funcan, no un carajo. El peor truco del juego. Y finalmente, el que yo considero, es el truco más inútil, asqueroso y mal diseñado de toda la saga GTA, es el truco de nada más y nada menos, de que Tommy Bercetti se haga gordo. Estoy esperando, anciano. Sí, ya metí el truco, solo que al igual que el primer truco del cigarrillo, el juego no nos lanzará alerta de truco activado, y sí, Tommy está más gordo, lo que pasa es que el cambio fue casi imperceptible. Miren nomás, así se ve sin el truco activado, y así, con el truco activado. Lo ven, sí se pone un poco más gordito, pero no es para tanto, es una completa inutilidad de truco, si hubieran metido el truco de respawnear a la jefa de Kikendo en este juego de mierda, se los juro que mando a enmarcar el truco en la nevera de mi casa, pero vale, es lo que hay, esos sí son trucos inútiles, no como los que tengo en casa. Trucos inútiles del GTA San Andreas Bueno, la verdad es que el GTA San Andreas tiene muy buenos y mejores trabajados trucos, pero aún así, este juego no es perfecto, y sus trucos, tampoco lo son. Este truco que verán a continuación, es un truco que no le recomiendo usar ni a mi peor enemigo, pues se trata de nada más y nada menos, que el truco del caddy, el carrito de golf. Pero Trollencio, es un coche, ¿Cómo va a ser inútil spawnear un coche? A ver pendejo, pendejo a ver, es un caddy, uno de los coches más lentos del juego, imagina que estás en el bosque y quieres subir una cuesta arriba, y solo te sabes el truco del caddy, pues vale, dime ahora si es útil esa cagada, además, ¿para qué spawnear un caddy en GTA San Andreas? Si podemos spawnear desde coches NASCAR que son más veloces, hasta jet cazas ultra veloces de los cojones, ¿lo ves? Es completamente inútil usar el truco del caddy. El siguiente truco inútil que voy a meter aquí, es el truco de la tormenta de arena, no, no me refiero a la tormenta de arena que hay ahora mismo en el video del Xbox Inside, la tormenta de arena, nuevamente un truco de climas, pero, ¿por qué ahora la tormenta de arena? Bueno, GTA San Andreas fue el primer juego de la saga GTA hasta el 2004, en incluir una tormenta de arena, es un clima atmosférico más denso, y ¿sabes qué pasa? Pues nada, el clima no afecta en un carajo la visibilidad del jugador, no hace que CJ ande más lento, no hace nada, es un truco completamente inútil, además de poner todo más oscuro, no es como en el Pokémon Esmeralda que necesitabas unos lentes para ingresar a las dunas de arena, una basura inútil este clima. Y finalmente, el truco más ridículo e inútil del juego, se llama, el modo Elvis. Un truco ultra pendejo que no aporta nada nuevamente a la jugabilidad del juego, es casi como si el truco no existiera, pues lo único que hará este truco será añadir más peatones de Elvis por la ciudad, y nada más. ¿Qué es esto el puto show de Mickey Mouse? A diferencia de otros trucos temáticos, como fiesta de payasos, un truco que pone payasos por todos lados, al menos este truco hace que aparezcan coches difíciles de aparecer como el coche de los helados, algo que puede ser útil para divertirse y ver un coche diferente andar por ahí, el mejor truco para los comediantes. Suficiente, del payaso. Pero este truco de modo Elvis, no viene acompañado de nada más, solo hará aparecer a dos skins más por toda la ciudad que se ven como Elvis, y ya, un truco súper inútil. Pero vale, esos son los que considero son los trucos más inútiles de estos tres GTAs, ahora queda en ustedes en los comentarios comentar que trucos consideran son inútiles para ustedes estos tres GTAs, estaré dando corazones como siempre, ahora si, pasemos a despedir este video inútil. Y bueno mi gente, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy, evidentemente planeo seguir con esta serie de trucos inútiles a futuro, analizando más trucos inútiles de otras sagas de GTA, así que espero este video tenga mucho apoyo, ya que de ser así, les traeré la segunda parte muy pronto. Sin más que decir, muchas gracias por ver el video, espero haya sido de su agrado, si el video les ha gustado, pues estaría encantado de que lo compartiesen con todos sus amigos y compadres en todas sus redes sociales, para que así más gente pase a conocer estos trucos inútiles de GTA, y también, no olviden como siempre les digo, dar a like, dislike, suscribirse, desuscribirse, ni denunciar, y nos volveremos a ver próximamente, muy posiblemente la otra semana con más, ya váyanse a dormir chiquitos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.